Somos la Asociación Española contra el Cáncer en Pedro Abad. Como ya sabéis, pronto estaremos en fiesta y en la Feria de Pedro Abad tenemos ya un clásico, que es nuestra rifa de feria, en el que todos los feriantes y las casetas participan de forma desinteresada, voluntariamente y colaboran en que esa rifa sea todo un éxito y podréis pasar a una buena feria. Así que pronto llamaremos a vuestras puertas, os pararemos por la calle para que nos hagáis ese pequeño donativo de un enero. Somos la Asociación Española contra el Cáncer en Pedro Abad. Derribando al unielo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Dando la cara por ti. Dando la cara por ti.